En este vídeo te traemos una nueva herramienta para generar tus NFTs con inteligencia artificial. La herramienta se llama Picasso, es oficial de Binance y ha salido hoy día 1 de marzo de 2023. Además también durante todo el vídeo vamos a estar regalando diferentes criptomonedas. Para poder recibirlas tan solo debes tener una cuenta en Binance, te dejamos un link abajo en la descripción del vídeo y a continuación capturar estos códigos que estás viendo en pantalla. Debes dirigirte a la pestaña de finanzas y aquí dentro tienes tarjeta regalo de Binance. Tan solo debes canjear estos códigos que te irán apareciendo a lo largo de todo el vídeo y dejarnos un comentario con qué criptomonedas te gustaría que regaláramos en siguientes vídeos. Únicamente debes copiar este código, pegarlo en este recuadro y a continuación darle a canjear. Automáticamente llegará el saldo a tu billetera spot. Los premios serán aleatorios con diferentes cantidades de criptomonedas y va a haber diferentes cupones durante todo el vídeo. Así que te animo a que lo veas al completo. Y bien, si volvemos a la herramienta de Bicasso vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona. Aquí tenemos el post oficial que fue del día 27. Básicamente nos dice que con Bicasso puedes materializar tus visiones creativas con la herramienta de inteligencia artificial de Binance y convertirlas en un NFT en pocos clics. Aquí abajo tienes todo de forma detallada, te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Únicamente tenemos 10.000 NFTs para 10.000 afortunados por lo que es muy interesante poder llevarnos uno de estos 10.000 ya que seremos un early adopter de esta nueva herramienta y quizá en un futuro, únicamente por haberla testeado de los primeros y demás puede que nos den algún tipo de recompensa, de privilegio, etc. En el caso de que así sea, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por estos medios vamos informando sobre cualquier novedad o actualización a tiempo real. Y bien, si pasamos ya a la página para mintear el NFT tenemos aquí toda la información, realmente súper sencillo e intuitivo en mi caso yo ya he minteado el mío, es el logo de Satoshi Factory le he dicho que me lo hiciera como el arquitecto Ricardo Bofill en su obra de la muralla roja es un edificio muy conocido que ha salido en el juego del calamar y en diferentes series, proyectos y demás la verdad es que tiene una estética muy bonita pero no se parece absolutamente nada a mi NFT aquí puedes ver que el logo lo ha diseñado de otra forma y tal pero realmente no ha hecho lo que yo quería pero bueno, en cualquier caso ya tengo mi NFT y tan solo debes darle el prompt recuerda que cuanto mejor sean las indicaciones que le des siempre a cualquier tipo de inteligencia artificial será mejor el resultado que te va a ofrecer también puedes subir una imagen si es que lo prefieres en mi caso simplemente he subido la imagen de mi logo esta es la original, ¿vale? y básicamente lo que me ha diseñado ha sido esta nueva imagen en este caso la verdad que es súper sencillito no tiene prácticamente ningún misterio ni tampoco ningún coste adicional por lo tanto te animo a que te lleves el tuyo está un poco congestionada la red ya que hay mucha gente intentando mintearlo pero todavía estaba por unos 2000 NFTs aproximadamente por lo que si te das prisa todavía puedes mintear el tuyo y bien, de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información te animo también a que le eches un vistazo al vídeo del launchpad de BitGet estás a tiempo de poder participar en el anterior tuvimos unos retornos espectaculares y considero que es una muy buena oportunidad ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que te dejes un like te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao